Tan buena que es la Charito, caramba. Buenas, buenas, familia, buenas. ¿Y el Tito no viene a desayunar? No, Tito no va a bajar a desayunar el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Pero le llevó a él? No, no, ahí nomás, Charito, no esté enfermo, tranquila. Ay, que va a estar enfermo, lo borracho es lo que está, seguro, porque para tomando y tomando. Bueno, bueno, para que no piense mal de mi compadre, les informo que está en amores. Ay, Luciana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no vienes acá? Y te sientas, tomamos desayuno juntas y así me cuentas tus cosas. ¿Que te cuente qué? No sé, pues cosas de chicas, aprovechamos que no está Raúl, ven acá. Lo que pasa es que justo me estaba yendo a la terraza. ¿A la terraza? Sí. Ay, qué frío. Bueno, ya, no importa. Me preparo mi pan con palta y subo y tomo desayuno contigo. No, no te preocupes, de verdad. ¿Por qué? Es que, ¿sabes? No te ofendas, ¿ya? Es que me gusta tomar mi café sola, en silencio, mirar el horizonte, así disfrutar del... Zen. ¿Tú me entiendes, no? Zen. Zen. Sí, claro. Normal, no hay paltas. Perfecto. O sea, me quedo con mi pan con palta, tú te quedas sin palas. Ya, listo, nos vemos, ¿verdad? Con tu zen. El hipster. El hipster. El avioncito, pues. Primero las alas, después el motorcito. Ay, Tito, eres un asqueroso. Ya, no me digas que nunca lo has hecho. Bueno, alguna vez, solo cuando hace mucho frío, ¿ah? Claro, seguro en Europa te peladas de frío, ¿no? Sí, pero también hace mucho calor. ¿Estará con alguien? ¿Cómo le pregunto? Ay, no quiero meter la pata, yo soy muy bestia a veces. Oye, Tito. Vale, ¿y tú no estás saliendo con nadie? ¿Quién, yo? Sí. No, con nadie, con nadie. No, yo tampoco. ¿No te ha pasado que a veces cuando regresas de viajes así tan largos, es un poco difícil conectarte con tus amigos? Bueno, no, no, no me ha pasado. Ay, Tito, perdón. Es que tú no viajas mucho, claro. No, si yo viajo todos los días. En el micro. Tito, no se puede hablar en serio contigo. Es un don. No puedo creerlo. Te lo dije, Charito. ¿Pero qué le ha visto a esa esa abrida? Tía, 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 no seas picóname, ¿eh? No compares. No, Teli, Teli, no, Teli, no. Hijita. Ay, como que ha salido el solcito. Hola, Teli. Hola. Hola, Luciana. Ay, 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 miren cómo saco las camisas que ya están secas por el sol. La, 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 mira cómo me hago mi danza, mira. Eh, perdón, ¿qué me decías? Eh, ah, bueno, que necesito salir. Venga, a veces mi papá me desespera un poquito. Te entiendo. Bueno, tú dirás. Ay, ¿sabes qué extraño? ¿Qué? Comer anticuchos. Ay, qué rico. ¿No conoces un buen sitio? El mejor. ¿Vamos? Uy, no sé si pueda, tengo que hacer ruta con Pepe. Tiene el libro, compadre. Eh, no se diga más. Eh, listo, vamos. Eh, ¿cómo hacemos? Ya. Mira, yo te busco. Ya, yo le pido el coche a mi papá porque él nunca me lo niega. Perfecto. Ya, listo. Bueno, barra más. Bueno, tita, ya nos vemos en un rato. Listo, nos vemos. ¿Tiene el botoncito de acá, no? Sí. ¿Ya traigo? Sí, yo traigo. ¿Ya traigo? ¿El sombrerito? Sí, 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 el sombrerito, papi. Ya, ya, no se hagan, no tienen que disimular. ¿Qué le he visto a la desabrida esa? A mí me parece una chica muy linda y muy modosita. Sí, oye, ¿qué te ha visto de barras? Sí, no sé, seguro tanto tiempo en Europa ya ha extrañado el sabor local. Claro, pues hermanos, a todos los españoles, italianos y húngaros. Sí, eso debe ser. Más bien, Charito, no sé si esté chocando. No, para nada. Tito, Luciana, me parece una chica bien centrada y madura, así que espero que te haga sentar cabeza. Sí, bueno, pero como es hija del hombre que te despreció y te dejó triste y abandonada, a pesar que tú todavía sientes por él un amor absurdo y necio, ¿no? Estoy hablando de Raúl que te expresó como un trapo sucio y maloliente y... Tito, ya te entendí. Sí, por eso digo, no quisiera chocar. No, no estás chocando. Me parece muy bien que estés saliendo con una chica como Luciana. Me parece muy bien. ¡Venga, compadre! ¡Ya la hiciste! ¡Gracias, compadre! Con todo, con todo a ella. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Con máximo. Ahí, ya, ya. Así. ¿Qué jugaba? ¿Qué, qué, ya? ¿Viste la gente que nada es para siempre? ¿Vas a salir? Ah, va, por ahí. Vivi, mi papá dejó su coche, ¿no? Sí, me parece. Sí, lo voy a salir con mi elignacio. Perfecto. ¿Tienes un número? Bueno, toma, llámalo de acá que está agendado. Muchas gracias. De nada. ¿Aló, papito? Hola, papito. Te quiero pedir un favor enorme. Lo que quieras, mi Barbie hermosa. Papito, mira, me prestas su coche. Es que he quedado en comer con alguien. Pero, por supuesto. A ti no te puedo negar nada, linda, preciosa. Uy, por eso te amo tanto y tan lindo. ¿Dónde me dijiste que estaban las llaves? Ah, mira, sales un rato, alto. Pero no se lo vayas a decir a nadie, ¿ah? Perfecto. Gracias, papito hermoso. Te amo, te amo, te amo. Chao, chao, chao. Yo también te amo, mi Barbie linda, preciosa. Me la comé, me la comé. ¿Dónde dijo que estaban? Ay, debajo de una piedra allá afuera. Bueno, no le digas a nadie, ¿ah? Ajá. ¿Tu celular? Sí, gracias. Gracias, baby. Chao. Solo hay que saber pedirlo. Mi cartera. Mi cartera. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Charito? ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro. Por supuesto. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Gracias. Dime, dime, cuéntame. Eh, se trata de Lucianita. Ella es una chica muy linda, muy educadita y la verdad no quisiera fregarla. Ahora entiendo. A ver, mira. Lo primero que tienes que hacer es no decir lo primero que se te venga a la cabeza. Pero, Charito, es parte de mi atractivo, de mi personalidad. Mira, Tito, hay comentarios y comentarios. Y como tú no sabes distinguir entre unos y otros, creo que lo mejor es que no digas nada. Está bien. Sin comentarios. Muy bien. Lo segundo. Por favor, anda al baño antes. Charito, eso no sirve de nada. Cuando se me afloja, se me afloja. Bueno, si no hay remedio, entonces te disculpas y vas al baño. Me levanto nomás y me largo. No, no, pues. Le dices que vas a ir al baño. Por eso, pues, le digo que me voy a meter un carranza. No. Que voy a darme una vuelta por Caquetá. Tampoco. Que voy a hablar con Nicolás Cage, que voy a prender la máquina de churros, que voy a sacar a pasear a la nutria. No, Tito, por favor. No puedes hablar así. Vas al baño, nada más. Lo que tú digas, Charito. Y cuando regreses, no te sientas orgulloso de lo que acabas de hacer. No, pues, Charito, me estás quitando temas de conversación. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, Tito, tienen que encontrar temas en común. Aunque no sé cuáles. Mira, Lucianita, esta señora preparó unos anticuchos increíbles. ¡Uy, qué rico! Esa es la caña del platanazo, ¿no? Está bonita la caña del platanazo, ¿ah? Sí. Mi papita la voy a hacer. Muy bien. ¡Biby! ¡Hola! ¿Qué tal, coña? ¿Viste la nueva parejita? ¿A qué? ¿Te refieres a...? Ven, mi compadre ya la hizo linda con la hija del platanazo. ¿No te parece bacán? Ven, no va, Char. ¿Ah? Sí. Oye, ¿y estás seguro que este es el mejor lugar? Ah, sí, no. La zona es un poco malandra, un poco feita. Pero los anticuchos son los mejores del limba. ¿Ah, sí? ¿Sí? Mira, ahí viene. Justo. ¡Qué rico, ¿ah? Sí, gracias, coñito. Gracias. Ahora vas a saber lo que es bueno. A ver. ¡Oh! Tienes razón, está buenazo. Te lo dije. No sabes cómo he extrañado esto. Que me encanta el sabor peruanito, así. Buenazo. Así, ¿no? Qué rico. Oye, está bonita la caña del platanazo, ¿ah? Digo, de tu papi. Sí, ¿no? Está buena. Sí, se nota que es un buen fierro. Sí. ¿Quieres manejarla? ¿Puedo? Claro. Si quieres, tú manejas de regreso porque yo me estreso en Lima. Ah, yo feliz, aunque no tiene que ser ahorita. Ah, no, no, no. Terminemos los anticuchos y de ahí nos vamos a dar unas vueltas. Y no va a ser. ¿Está bueno? Sí, sí. Está muy bien. Claro. Te felicito. Ahí están. Vamos a salir, vamos a salir. Es muy tarde. Durmamos. Sí. Sí, qué buena la de mozo, ¿no? No hagas bulla porque están dormidos. ¿Ah, sí, no? Bueno, mejor para nosotros. Oye, tío, ¿no? ¡Mi muillo! Tito, ¿se puede saber qué haces saliendo con mi Barbie? Papá, ¿qué te pasa? ¿Si te dije que iba a salir? Sí, pero no con este energúmeno. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue de eso de mi hija grande? Vive sola hace años. Te mentí. No pensé que iba a salir con este vago. Aguanta, platanazo. Así no es tampoco, ¿ah? Un momentito, Tito. ¿No creas que mi hija es una de esas mujeres con la que sueles frecuentar? Shh, platanazo. Tampoco me quemes el quiroco, ¿no? ¿Desde cuándo te importa con quién salgo? Ay, desde que te puso a Dino Boteri, pues. Mi amor, ¿de qué lado estás? Bueno, perdón, pero cuando te pones así me sale mi lado feminista. Ah, claro. Ya, pues. Si se trata de recuperar tu cuenta, ahí sí. Sal, diviértanse, enamórense. Pero si quiero salir con un amigo a comer un anticucho, no puedo. Por cierto, qué rico el anticucho, ¿no? El anticucho, qué rico. ¿Qué ya? Pero es que no vas a comparar a Dino Boteri con este... ¡Pontito Lara Smith! Ya, ya. ¿Sabes qué? Me aburriste. ¿Qué? Vivi, mejor llévatelo a dormir. Mejor, vamos. Ah, sí, claro. Las dos mujeres jóvenes en frente del viejo renegón. Pero déjame decirte una cosa, Lucianita. Eres una... ¡Gipster! Ah, este, platanazo. Chévere la caña, chévere manejarla. ¡Manejó mi carro! ¡No, no! Este, no me quieras. ¡No, no, no! Mi amor, no podemos tomar desayuno en otro lado, por favor. Tengo frío. Bueno, yo estoy muy caliente. Y todavía le devuelven la llave, compadre. Te pasas, ¿ah? Es su caña, peco, compadre, caballero. Ay, pobrecito, mi papi hubiera visto su cara. Casi se muere. ¡Me muño! Yo no aguanto más esto. ¡Ay, ay! ¡Guarda, guarda! Tanta risa, creo que se me aflojó la guacha. ¡Listo! Yo voy a chicar abajo, ¿eh? Ya, listo. Un comercial y regreso. ¡Orinita vuelvo! ¡Hola! 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 CC por Antarctica Films Argentina